El presidente Juan Manuel Santos se refirió a la cifra entregada por el DANE sobre el crecimiento de la economía en el país en un 3,1%. El mandatario de los colombianos afirmó que Colombia creció por encima de las economías de México, Chile y Brasil. Además, destacó que los sectores que más aportaron en esta tarea fueron el agrario y la construcción. Más empleo y más crecimiento económico, como la construcción de vivienda, la construcción de grandes autopistas y carreteras. Además, estamos trabajando con los empresarios, tanto productores como importadores, para lograr una disminución en los precios de los alimentos, algo que debe empezar a ocurrir en los próximos meses. Ese crecimiento del 3,1% significa empleos, significa oportunidades, significa más inversión, significa confianza del mundo entero, que ve nuestra economía como una de las más sólidas de la región. Frente al ahorro de energía del 5%, Santos afirmó que se está cerca de la meta propuesta. El fuerte impacto del fenómeno del Niño en los últimos meses, sumado a daños en las centrales termoeléctricas de Guatapé y Termoflores, encendieron las alarmas del gobierno ante un posible racionamiento.